pero es muy buena información te paso el cambio en esto para comentarte algo 4 4 4 4 4 4 4 aquí en la 146,520, pero si tuviese en uso, pues hacíamos un VFR, hacemos un cambio de frecuencia, 146,520, ojo 146,540, si tuviese en uso la 520, pues como vemos que hay ningún problema por ahí, este, nada de nuevo, se pasa nuevamente, se pasa nuevamente, pues si vas a pasar lista, ya yo creo que nos pasamos un par de minutitos, pero el cambio es suyo en el control, el C可以 4NS en el NED de los amigos.